Si no me equivoco, Agustina. Exactamente, el hombre que tiene todos los datos de lo que hablábamos recién con algunos de los referentes de la cultura, pero claro, nosotros queremos entender bien de qué se trata este proyecto, queremos los detalles, de qué se trata este proyecto que justamente busca impulsar la industria audiovisual aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la verdad que es una enorme alegría porque es una industria que tiene justamente, es un motor de desarrollo en la Ciudad de Buenos Aires, la industria cultural en general y la industria audiovisual en particular. La mitad de los puestos de trabajo de las industrias culturales en la ciudad están vinculados a la industria audiovisual. Eso es mucha gente y mucho talento, no solamente lo que vemos habitualmente delante de la cámara, los actores, las actrices, sino todo el talento que no vemos, pero que está detrás de cámara y que es mucha, mucha gente que trabaja todos los días a partir de justamente su propio conocimiento. Esto que estamos anunciando en este momento es Buenos Aires Producción Internacional y básicamente lo que busca es fomentar aún más a este sector tan relevante para nuestra identidad, nuestra cultura y también nuestra economía. Lo que busca es que productoras de la Argentina que tienen proyectos internacionales, ya sean servicios de producción, coproducciones, que hagan largometrajes, es decir, películas o series de ficción, ahora que cada vez más justamente lo que hacemos es consumir vía series, digamos, nuestros contenidos, productoras internacionales que tengan proyectos internacionales, van a tener un apoyo, un acompañamiento de la ciudad de Buenos Aires en la medida que se desarrollen estas producciones de manera parcial o total en la ciudad de Buenos Aires y con una inversión, que hagan una inversión en la ciudad de Buenos Aires de al menos 80 millones de pesos. O sea, lo que estamos buscando es fomentar enormemente justamente este trabajo, este talento, para que tenga un impacto, no solo en forma directa en la industria audiovisual, sino de manera indirecta. La industria moviliza mucho los servicios de hotelería, la gastronomía, todos los servicios de logística, con lo cual es básicamente apostar a una industria sin chimeneas, a generar trabajo genuino en la ciudad de Buenos Aires, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, porque se pueden presentar productoras de todo el país, y porque la industria está muy relacionada. Cuando alguien viene a filmar del resto del mundo a Mendoza, a Jujuy, a Corrientes, a Córdoba, en general pasan por la ciudad de Buenos Aires, toman recursos de la ciudad de Buenos Aires, tanto talento como equipamiento. Así que es un día de mucha alegría, pone a Buenos Aires a la par de muchos países que ya tienen este tipo de programas de incentivos, y bueno, nos permite mirar al desarrollo de una industria tan relevante como es la industria audiovisual. ¿Y hasta cuánto pueden llegar esos incentivos que va a proponer la ciudad? El incentivo es de hasta un 20% de lo que vayan a invertir, con un tope de 75 millones de pesos. Abre la convocatoria en el mes de octubre, por eso lo anunciamos ahora, para que se vayan preparando. Imagínense que una producción internacional se trabaja con mucha antelación, y pueden empezar a rodar, es decir, empezar a filmar a partir de enero del año próximo. Quiero hablar, eh. Importante destacarlo también, esto fue un compromiso de gobierno que asumimos junto a Horacio a principios de este año, cuando se presentaron los compromisos de gobierno 2022 y 2023. Así que también nos da una alegría asumir un compromiso y poder cumplirlo. Y otra cosa importante para destacar, es que esto es producto del diálogo con el sector. Nosotros venimos trabajando desde siempre con la industria audiovisual, identificando oportunidades de mejora, viendo de qué manera ayudarlos a ellos a generar más trabajo, qué es lo que nos importa a nosotros, y permanentemente surgía esta necesidad de que en nuestro país hubiera un sistema de incentivos, como lo tienen no solo los países centrales, sino muchos de los países de la región, Chile, Colombia, Uruguay, tienen sistemas de incentivos muy exitosos, y de alguna manera están llevándose también producciones que podrían hacerse en la ciudad de Buenos Aires. Así que el objetivo es ese, ¿no? Estamos muy convencidos de nuestro talento, y por eso es que entendemos que desde ese talento nos animamos con mucho gusto a competir con el mundo. Bueno, lo terminó diciendo en la conferencia el jefe de gobierno porteño, a grabar mucho más, ¿no? Es la propuesta. Totalmente, a trabajar mucho más, que es lo que importa, y a disfrutar también de nuestras historias. ¿Le podés poner el retorno? En una industria audiovisual muy potente. Si tiene un minuto. Sí, Nacho, mirá, te voy a prestar mi retorno, porque está Nacho Goano del otro lado, que te quiere saludar. Ahí vamos. Nacho, acá el ministro de todo tuyo. Ahí está. ¿Qué tal, ministro? Muchísimas gracias por darnos este ratito extra. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a contar una locura al aire, pero que me gustaría que usted la escuche, y en virtud de eso podamos explicar qué es lo que se está presentando hoy. Pongamos por caso que para Rápido y Furioso 10 hay un villano o un héroe que lo están contactando en Buenos Aires. Para eso, la producción de Rápido y Furioso 10 debiera estar al menos cuatro días rodando en la ciudad de Buenos Aires, con personal argentino, y por otro lado, ¿la ciudad tiene que estar reconocible? Muy bien, Nacho, gracias por la pregunta. Es muy clara. Y efectivamente, esto está orientado entre otras producciones, porque en ese caso es un servicio de producción. Una productora internacional contrata a una productora local para rodar durante un tiempo en nuestra ciudad, justamente porque entiende que acá hay talento, hay locaciones que son interesantes. Entonces, un proyecto como este claramente podría eventualmente ser parte de Buenos Aires Producción Internacional, que es lo que estamos presentando. Efectivamente tiene que rodar al menos en cuatro jornadas en la ciudad de Buenos Aires, al menos, y en general una producción de este tipo invierte mucho más que 80 millones de pesos. Pero al menos 80. Porque el objetivo, pero al menos 80 millones de pesos, trabajan desde ya con una enorme cantidad de talento local, porque una producción internacional, en general lo que trae es la dirección, digamos, de los temas centrales, la dirección, la fotografía, pueden traer a los actores principales, todo el reparto en general es local. Hace muy poco tiempo estuvo, para dar un ejemplo, y le dimos un diploma junto a Horacio de huésped de honor, Robert De Niro. Robert De Niro viene a Buenos Aires, pero viene él solo como gran estrella, después filma con todo el talento local, en ese caso con Beto Brandoni como coprotagonista, digamos. Y la pregunta importante, tiene que estar la ciudad de Buenos Aires reconocible. Es, digamos, no es obligatorio, pero sí suma muchos puntos a la hora de presentar el proyecto. Y por supuesto vamos a privilegiar aquellos proyectos que muestren claramente a Buenos Aires, porque también es un ejemplo de cómo Buenos Aires se potencia como destino turístico. Si uno aparece en alguna de estas grandes producciones internacionales, enseguida empieza a aparecer la ciudad como, bueno, el ejemplo más claro y emblemático, las películas de Woody Allen en Barcelona o en París, que han hecho, digamos, de esas ciudades un lienzo, digamos, una plataforma de enorme promoción internacional. Ministro, muchísimas gracias por este ratito extra que nos ha dado para conocer un poquito más del proyecto. Un abrazo enorme. Gracias, Nacho. Un abrazo y buen día. Muy bien. El ministro, muchísimas gracias también a Agus Girón. Un gran laburo allí, recolectando allí la...